The New York Times y The Washington Post tardaron cinco días en informar sobre las protestas del pasado abril en Colombia. Sobre las de Cuba en julio, apenas unas horas. El Post publicó 36 trabajos sobre los incidentes en Cuba que duraron dos días y en los que hubo un muerto. Pero sobre los de Colombia, que duraron semanas y en los que hubo 63 muertes, publicaron la mitad. En el New York Times, el 85% de los textos señalaron al gobierno cubano con términos como represivo, dictatorial, matón o estado policial. Solo el 8% en el caso colombiano. Y la injerencia de Washington en apoyo al gobierno en Colombia o financiando la protesta en Cuba. Tema tabú. Muestra de que, liberal o conservadora, la prensa en Estados Unidos cumple el mismo papel de comparsa del poder.